Hola Milton, buenas noches, así es, nosotros continuamos aquí en los exteriores del hospital Guayaquil, esto es en el suburbio de la ciudad donde está internado Daniel Salcedo Bonilla, uno de los ocupantes de la avioneta que se accidentó en Sarumilla, Perú hace ya una semana y quien está implicado en esa investigación por supuesto sobre precios en la compra de insumos médicos para hospitales del seguro social que lleva adelante la fiscalía. Ahora, él está siendo tratado en la unidad de cuidados intensivos y allí se mantendrá no solo por su delicado estado de salud sino porque efectivamente un escrito que le llegó al director de esta casa de salud por parte del juez Reinaldo Ceballos indica que él debe permanecer aquí. ¿Qué es lo que textualmente dice? Ofícese al director del hospital Guayaquil para que cumpla con mantener a dicho ciudadano procesado, Daniel Josué Salcedo Bonilla, mientras que dure la necesidad médica y de ser el caso en alguna intervención quirúrgica y solamente con alta médica podrá ser trasladado pues hacia el centro carcelario Quito número 4. Recordemos que en vista de las amenazas de muerte que ha recibido Salcedo días atrás intentó trasladarlo a dicho centro de retención en la ciudad capital. Sobre el estado de salud de Daniel Salcedo consultamos a personales de la unidad de cuidados intensivos de esta casa de salud que es el área donde está y nos han pues indicado que su estado de salud es crítico pero estable. Ayer se le habría hecho una tomografía, presenta un hemoneumotórax que consiste en la presencia de aire y de sangre en el pulmón, en este caso se trata del pulmón izquierdo, según pues nos dijeron. Él está intubado, su madre incluso pudo ingresar hoy y constatar también su estado de salud. Sobre otra de las ocupantes de la avioneta sinestrada, la ex reina de belleza Jocelyn Mieles, quien sufrió una fractura en la clavícula y debió ser intervenida, por eso ya salió de este hospital, fue dada de alta la noche el sábado pasado. Y está previsto que para este viernes, la mañana de este viernes, ella deba presentarse, pues la fiscalía ha pedido que ella y Daniel Salcedo Bonilla sean también procesados por fraude procesal. Esto porque intentaron huir en una avioneta que se accidentó en Sarumilla, Perú. Es lo que les puedo informar desde acá, los exteriores del hospital Guayaquil. Adelante, Diana, con más noticias en estudio. Buenas noches, Luisa María. Gracias por la información y seguimos hablando.